No me vayas a faltar, no me vayas a dejar, oh no No me alejes de tu piel, no me dejes de querer, oh no Te quiero, te amo, quiero estar siempre a tu lado, soy tuyo, eres mía Si de nada al final me ahogaría en un mar de dolor, amor Si no hubiera esa voz que me hace continuar lo que soy, amor Que no entiendas que eres tú, que me hace a mí seguir, sé mentir No me robes ese amor, que los dos dimos a luz, oh no Te quiero, te amo, quiero estar siempre a tu lado, soy tuyo, eres mía Si de nada al final me ahogaría en un mar de dolor, amor Si no hubiera esa voz que me hace continuar lo que soy, amor Si de nada al final me ahogaría en un mar de dolor, amor Si de nada al final me ahogaría en un mar de dolor, amor Que no hubiera esa voz, amor Amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video